Una nueva polémica por maltrato animal se ha vivido en Colombia y es que a través de un video que circula en redes sociales puede verse cuando una mujer obliga a un burro a tomar cerveza por la nariz después de haber ganado una tradicional carrera que se celebró en el municipio de El Colegio. La escena que se vivió en el festival de mango generó indignación y rechazo por parte del gobierno local. Sin embargo, al ser cuestionada, la mujer llamada María Luisa justificó diciendo que lo hizo porque al animal siempre le ha gustado la cerveza. Para Abacom, Javier Domínguez